Alerta tiempo de uso. Con la alerta tiempo de uso recibirás una notificación si superas el límite de tiempo de uso definido de los sobreenchufes. Incluso puedes establecer el apagado automático de los mismos. Pincha la opción Configuración del menú principal y selecciona la opción Alertas del menú desplegable. Una vez en la sección de alertas, pincha en el botón Nueva alerta y elige la opción Tiempo de uso del menú desplegable. Se abrirá una ventana nueva donde tendrás que rellenar los datos necesarios. Elige un nombre de la alerta para que puedas identificarla fácilmente, como por ejemplo, Televisión encendida. En el desplegable aparecen los dispositivos sobre los que puedes crear la alerta. Selecciona el sobreenchufe que tiene conectado el aparato eléctrico sobre el que quieres conocer el tiempo que se está utilizando. Indica el límite de tiempo de utilización del aparato eléctrico por encima del cual quieres recibir un aviso. Nosotros introduciremos dos horas. Si no te interesa para el cálculo tener en cuenta el consumo en Standby, marca el check. Pincha en el botón Apagado automático y transcurrido el tiempo establecido, el sobreenchufe se apagará. Selecciona cómo quieres recibir las alertas, por e-mail o en tu teléfono, a través de la app. Y por último, haz clic en el botón Crear alerta para guardar los datos. ¡Gracias! ¡Gracias!